hola como pueden ver estamos en el menú de cas de la televisión que es el aparato smart tv se enchufa por hdmi y tienen que descargarse la aplicación en cas de la play store se meten en cas ahora les tendría que pedir lo que es el código de vinculación le tienen que dar a buscar el castell aquí está y aquí como podrían ver aquí tienen completamente lo que es todo el menú del móvil tiene lo que es para documentos para leer word para jugar a juegos desde el móvil como vamos a ver le voy a enseñar la velocidad del internet nos vamos a meter en youtube pueden ponerlo de la completamente la pantalla aquí tienen youtube ya les voy a poner un vídeo como pueden ver la velocidad del internet es impresionante tiene modo h hd para configurar cada vídeo y como pueden ver ya está reproduciendo es incluso muchísimo más rápido que los smart tv de serie que llevan las televisiones samsung y demás es una resolución estupenda para la sincronización móvil ah 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 Gracias.